¡Hola! Bueno, somos Dimensión Vocal y tenemos una gran noticia que contaros y es que el 2 de septiembre estrenamos la nueva temporada de nuestro show... ¡Con la boca abierta! ¿Y dónde? Pues en el Teatro Figaro. Eh, pero le hemos dicho que diga, vamos a estar los viernes y sábados de septiembre. Efectivamente, un show para disfrutar, para reír y sobre todo para cantar. A pleno pulmón y siempre 100% a capela. Nosotros somos... ...Y en el teatro es un poco más. ¡Hola, mira ya!